Habéis sido súper puntuales y no me quiero retrasar, de todas formas este vídeo va a quedar grabado y lo van a poder ver después, aunque no sea en directo cualquier persona, así que vamos al lío. Hola Xavi, Xavi no te preocupes que se queda grabado, ¿ok? Vale, estupendo chicos, pues el tema de hoy es el Kivalion, que el Kivalion es este libro que tengo aquí, posiblemente algunos de vosotros lo habéis leído ya, otros quizá lo conocéis y otros es la primera vez que lo escucháis, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Ponernos un poco al día de qué es el Kivalion y hoy en concreto voy a hablar de la primera ley del Kivalion, del primer principio, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Kivalion? Bueno, pues este libro, este manuscrito, es uno de los manuscritos esotéricos, espirituales, metafísicos, más famosos, más trascendentes de la historia que nos ha llegado hoy, bueno, nos ha llegado hasta hoy, ¿no? Pero tiene muchísimos años y bueno, para mí este libro, las leyes del Kivalion, que quizá también lo conocéis como los principios atméticos, que también se le conoce así, pues es un manual imprescindible para el tema del autoconocimiento, ¿no? Para el tema del descubrimiento del mundo interno. Entonces, este libro, lo que se cree es que lo escribió un personaje que vivió en algún momento de la época egipcia, que se llamaba Hermes Trismegisto, y este hombre escribió, dejó registrados esta serie de principios que luego, pues, dieron la luz en diferentes formatos y uno de ellos, pues, a través de este libro que se llama El Kivalion. Hermes es el padre también de la alquimia y también, bueno, pues es el padre de toda la metafísica, perdón, que está detrás del hermetismo como tal. O sea, siempre que escuchéis hermetismo, viene de Hermes y de toda su filosofía, de toda la filosofía que nos dejó, ¿ok? Entonces, la manera en la que está escrito El Kivalion, la verdad que es un manual bastante cortito, pero desde mi punto de vista es bastante difícil de digerir, ¿vale? Está explicado todo de una manera un tanto particular que puede llevar, me da a mí la impresión, o a la confusión, o incluso a malinterpretar lo que se está queriendo transmitir. Pero, si se entiende bien, ¿vale? Al menos desde mi óptica, lo que nos transmite El Kivalion es lo mismo que nos han transmitido montones de religiones, de culturas. El Kivalion, al final, de lo que habla es de lo mismo que habla otro manuscrito muy famoso, que es un curso de milagros que tiene, bueno, tiene un respaldo cristiano, ¿no?, detrás. Y el cristianismo, así a simple vista, pues podríamos decir que no tiene nada que ver con la cultura egipcia, ¿no? Pero al final hablan de las mismas leyes. El Kivalion también habla de leyes espirituales que siempre se han nombrado en el taoísmo, también en el budismo, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que al final, aunque la manera en la que está escrito pueda ser un tanto confusa, siempre habla de lo mismo, siempre habla de las mismas leyes espirituales que nuestro querido Team Datos, pues, ha nombrado siempre, ¿ok? Entonces, eso para poneros un poco en contexto de qué es El Kivalion, y vamos hoy entonces a ver los principios. El Kivalion tiene siete principios, ¿vale? Y hoy vamos a ver el primero, la intención es que voy a ir haciendo lives y en cada live, pues, trataré un principio, ¿vale? Entonces, el primer principio es un principio que dice, es el principio del mentalismo o la ley de afinidad, que también se le llama así, ¿ok? Principio del mentalismo o ley de afinidad. ¿Y qué dice este principio? Este principio dice que el todo es mente, el universo es mental, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿qué es lo que El Kivalion entiende como mente? Si habéis escuchado los podcasts, cuando yo me refiero a mente, lo nombro como la conciencia, la conciencia universal, que es esa conciencia que está detrás de todo, ¿vale? También lo podemos llamar espíritu, también lo podemos llamar alma, alma, Dios o el todo, ¿vale? Son como los nombres más genéricos para referirnos a la mente a la que se refiere El Kivalion. Entonces, bien podríamos decir en vez de el todo es mente, podemos decir el todo es conciencia, ¿de acuerdo? O el todo es espíritu o el todo es Dios, si queremos, ¿vale? Yo esto siempre digo que cada uno que elija el término con el que más cómodo se sienta, porque al final de eso se trata, ¿no? O sea, a lo mejor con un término no nos sentimos cómodos y sentimos que la información no la vamos a digerir igual, pues mejor cambiar de término, ¿no? El universo, la fuerza, ¿no? Como queráis. A mí también me gusta mucho llamarlo la fuerza, que por cierto me recuerda mucho a Star Wars, entonces es como la fuerza, ¿no? O sea, para mí tiene un significado, me gusta, ¿no? Más que Dios, por ejemplo, que yo no me siento tan familiarizada. Pero bueno, la cuestión es el principio que nos sentamos identificados con él, pongamos la palabra que pongamos. Entonces, el todo es conciencia, yo voy a usar, ¿ok? ¿Y qué es la conciencia para el hermetismo, para el equivalión? Bueno, la conciencia lo es todo y está en todo, ¿vale? En todo lo que vemos en el plano físico y en todo lo que no vemos. En segundo lugar, la conciencia es denominada por el equivalión como la verdadera realidad. Es denominada como la verdad. Como la realidad real que está detrás de todo. Esta realidad, esta conciencia, estaría detrás del plano físico, como digo, y del energético, ¿ok? Detrás del plano físico vendría primero ese plano energético que da lugar a todo lo que vemos, a la materia. Y detrás de ese plano energético estaría la conciencia, que es la que da forma a la energía, ¿vale? Y esto lo estamos viendo, se está viendo desde la física cuántica muy directamente ahora, ¿no? Que hay algo, hay una conciencia que ordena la energía, ese observador consciente del que hemos hablado en algún episodio, ¿vale? Y que ha sido llamado por la física cuántica, Einstein lo llamó en concreto el campo, ¿vale? Entonces, ese campo que está detrás de la energía y, consecuentemente, detrás del plano físico, es el que estaría moviendo todo, ¿ok? El tercer punto es que la conciencia es universal. ¿Y esto qué significa? La conciencia es absoluta, ¿vale? Está en todos los lugares y en todos los tiempos, o sea, es atemporal, no está en un espacio en particular y está absolutamente en todo. La conciencia es todo y todo es la conciencia, está unido por ella. Con lo cual, se deduce que nosotros formamos parte de ella como parte de una conciencia individual, ¿no? Entonces, esa conciencia universal englobaría todas nuestras conciencias, ¿ok? Y esto también se está verificando con la física cuántica, ¿no? Que más allá del mundo subatómico, todo está unido, ¿vale? Parece que hay una red que teje todo, ese campo que os comentaba, ¿vale? ¿Qué más? En cuarto lugar, el equivalente dice que la conciencia es incomprensible para la mente humana y así lo va a ser siempre. Y yo siempre pienso en esta idea. Una célula, por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo y lo ejecuta perfectamente. Ahora, no le pidas a la célula que dibuje cómo es el órgano en el que se encuentra o cómo es el cuerpo o quién es la persona a la que está dando vida junto a otros billones y billones de células, ¿no? Entonces, la célula, aunque es consciente de su propio universo y de sus propias tareas y las hace muy bien, nunca va a poder explicar qué forma parte de Iris, nunca va a poder explicar qué forma parte de X persona, ¿ok? Entonces, esto es lo que dice Equivalión, que para nosotros entender la conciencia es absolutamente imposible desde este plano físico, ¿ok? ¿Qué más? El Equivalión dice también que de la conciencia provienen todas las leyes que rigen el universo, pero que a ella no se le aplican, ¿no? O sea, que todo estaría dirigido por ella, pero no para ella de una manera directa, ¿vale? Me preguntan por aquí ¿Tienes previsión sobre podcast sobre ley de la atracción? ¿O no te mola en absoluto? Sí, sí me gusta bastante. De hecho, uno de los temas, una de las leyes del Equivalión habla de este principio y no voy a hablar de esto de momento en un podcast en particular, pero lo puedo hablar en directo y, bueno, quién sabe si en un futuro hago algún episodio, pero te lo agradezco, ¿ok? Bueno, saludos a todos los que se van conectando, que sois unos cuantos, ¿vale? Sigo con el tema, esto sería en términos generales lo que el Equivalión entiende como conciencia. ¿Qué explica este principio? ¿A dónde quiere llegar? Bueno, antes de hablar de esto, creo que es súper importante que os haga una distinción para precisamente entender lo que el Equivalión quiere decirnos, que como os digo, es un poco abstracto y a veces cuesta pillarlo. Entonces, quiero que veamos la distinción entre la mente y la conciencia, ¿vale? La conciencia, para mí, como os decía, podéis definirla como alma, como espíritu, como el todo, ¿vale? Para mí la conciencia es todo lo que queda cuando no hay mente. Y cuando no hay mente, cuando no nos estamos identificando con los pensamientos, con las creencias, con nuestro ego, ¿ok? Es ese observador consciente que simplemente está presente y observa, ¿ok? Es ese observador consciente sin mente. Es el yo superior, si queremos llamarlo, ¿vale? Es esa conciencia universal de la que nos habla Equivalión. Sin embargo, la mente es esa conciencia dormida, es la conciencia cuando se ve identificada con un pensamiento, con un cuerpo físico, con una idea, con una creencia. Eso es la mente, ¿vale? Es la conciencia dormida o si queremos, podemos llamarlo el yo inferior. Entonces, a nivel mental, a nivel psíquico, la conciencia opera exactamente igual que opera en el plano físico, ¿no? Cuando da lugar a la energía y después a la materia. La mente, si os dais cuenta, siempre está generando pensamientos, asociándose a ideas, asociándose a creencias y podríamos decir perfectamente que la mente es un reflejo puro del caos y de la entropía del universo, ¿no? La conciencia es esa isla de armonía que le da a la mente tranquilidad. Es, si queréis, la tierra en medio del universo, ¿no? O sea, la tierra es un punto de paz y de calma en el que puede haber vida, pero en sí el universo es un caos. Entonces, la mente es este caos y la conciencia es esta armonía. ¿Vale? Armoniza la mente. Esto lo digo a esta explicación a título personal, esto no viene en el equivalión, pero creo que es importante para que se entienda lo que os voy a contar a continuación, ¿vale? Que es lo que explican estos principios, ¿vale? Tengo aquí mis apuntes y os voy contando. Lo primero que explica este principio, el principio de que todo es conciencia, es que los fenómenos mentales y psíquicos no pueden ser comprendidos desde el plano físico y aplicando las leyes físicas, ¿vale? Están más allá de la óptica materialista, con lo cual no podemos tratar de darles una explicación a esas leyes que ahora la física cuántica está ahí tratando de sacar. No podemos explicarlo aplicando unas leyes ¿ok? de físicas. Eso es lo primero. Otra cosa es que el principio explica que la verdadera naturaleza de todo, de la realidad física y de la realidad energética, de todo, absolutamente todo, se encuentra, yace en esta conciencia. La tercera cosa que explica es que todo cuanto vemos es una creación de la conciencia. Consecuentemente, todo lo que no haya sido hecho por el hombre de una manera consciente tiene que haber sido hecho por otra conciencia, que es esta conciencia superior. Y si os dais cuenta, esto es súper coherente, a mí me resuena mucho porque todo lo que nosotros vemos en nuestro día a día, que está alrededor de nosotros, todo lo que tengo aquí, libros, estantería, nuestra mesa, nuestra ropa, nuestro collar, etcétera, todo, es porque el hombre ha sido consciente de que, ostras, tengo un cuerpo y necesito ropa, ostras, quiero escribir, necesito un lugar donde plasmarlo, ¿no? Ha tomado conciencia de cosas y las ha creado, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vemos ahí afuera o bien ha sido creado por nosotros o bien ya venía de serie. Entonces, lo que el equivalión dice que todo lo que no ha sido creado por el hombre ha sido creado por una conciencia superior, ¿ok? ¿Y qué más explica este principio? Bueno, algo súper interesante que tiene un poco que ver con el tema de la ley de la atracción que me preguntabais por ahí antes en el directo, que es que puesto que nuestra conciencia es parte de esta conciencia superior, de esta conciencia universal, existe una ley de afinidad. Es decir, nuestra conciencia responderá a programas o modelos mentales que se asemejen a los que yo estoy utilizando o a los que yo estoy sintonizando a mí, ¿vale? Entonces, es muy importante para, desde mi punto de vista, este principio es realmente interesante porque te hace observar, ¿no? Te obliga a observar a la mente y ver qué programación tú llevas de serie. ¿Estás prestando atención? ¿Estás viviendo en piloto automático? ¿No? O sea, me parece súper interesante y ver cómo realmente en general, no a 100%, pero en general las personas con las que tenemos más afinidad o que se nos acercan de una manera o lugares específicos, pues responden a cierta coherencia de mente, ¿no? De programaciones mentales. ¿Vale? Me pregunta por aquí Jorge si tiene que ver con los arquetipos. Pues yo veo que tiene bastante relación, ¿no? Porque existen diferentes arquetipos mentales y esto es como una antena, nuestra mente, nuestro cerebro, mejor dicho, es una antena aquí en el plano energético. Está ocurriendo todo, ¿no? Hay un montón de pensamientos, de canales y tu cerebro está agarrando uno u otro, ¿no? Entonces, al final, hay distintos arquetipos mentales como diferentes paquetes y tú vas sintonizando los que, o bien los que sintonizas de manera inconsciente, que es esto que os digo de ir en piloto automático y no observar qué pensamientos estoy agarrando, o bien de una manera consciente yo agarro esa emisora y me sintonizo con ella, ¿no? Y esto es lo que dice esta primera ley, que por afinidad tendemos a acercarnos a personas que están sintonizando pues lo mismo que nosotros o algo muy parecido, ¿vale? Bueno, ¿qué aprendizajes saco yo a título personal de esta primera ley El todo es mente, el todo es consciencia? Bueno, lo primero es que hay que cambiar o esta ley nos invita a cambiar el paradigma materialista del que ya he hablado otras veces. Desde siempre hemos crecido pensando que la materia fue primero y la mente fue después o si queréis que el cerebro crea a la mente, ¿ok? Entonces, el primer aprendizaje de este principio es que es al revés, que la mente crea a la materia y que es esa es esa consciencia la que hace que el mundo energético se ordene y después este mundo energético ordene al físico. Entonces, lo primero este cambio de paradigma, ¿vale? Bueno, cambio de paradigma para nosotros ahora en Occidente hoy en día, ¿no? Pero siempre hablo de que culturas, pueblos espirituales alrededor de todo el mundo, culturas ancestrales, bueno, esto lo daban por hecho, ¿no? Lo que pasa que desde que emergió la física, sobre todo la física clásica, pues, se le dio una vuelta de tuerca a todo, se separó todo lo que era del mundo espiritual, lo que era la religión por un lado, lo que era la ciencia por otro, y ahí hubo pues esta ruptura que llevamos arrastrando desde entonces hasta hoy en día, ¿no? Pero no siento que sea algo nuevo, sino algo que siempre ha estado ahí, pero que venimos ignorando desde hace un tiempo, ¿vale? El segundo aprendizaje que viene de este primero es que el plano físico es una ilusión, ¿vale? Es una ilusión que deriva del energético y que la verdadera realidad, la verdad, está en esa consciencia que lo ordena. El tercer aprendizaje es que la mayor parte del tiempo existimos en ese plano mental, existimos en ese plano mental mucho más tiempo, fijaos, que en el plano físico. En el plano físico estamos mucho tiempo, pero en el mental estamos todo el rato, incluso cuando dormimos, nuestra mente está maquinando, está funcionando, entonces, es suficientemente importante su operativa y su intensidad como para no prestarle atención, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje que yo saco, ostras, esto está activo 24-7 y cómo no le voy a prestar atención, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Tratar de traer ese mundo inconsciente que es mucho, que es un 95% de esa mente al consciente, ¿no? Tratar de averiguar de averiguar qué está pasando mediante esta observación consciente. Bien, el cuarto aprendizaje que yo saco es precisamente a través de esta observación un cambio muy brusco de percepción, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que podemos ser observadores de nuestra mente sin identificarnos con ella, cambia todo, cambia nuestra manera de identificarnos, elegimos con qué pensamientos queremos identificar, con qué ideas, con qué creencias y eso sin ninguna duda te transforma, te transforma internamente, te transforma la manera en la que te ves y consecuentemente la forma en la que ves el mundo, en la que ves lo que llamamos realidad, ¿no? Entonces, el aprendizaje de este cuarto aprendizaje que os digo de este primer principio es eso, ¿no? Un cambio de percepción general de todo, ¿no? y por supuesto ese cambio de percepción nos hace que estemos mucho, mucho menos en piloto automático que hasta que no nos percatamos de que podemos observar y podemos controlar nuestra vida va en piloto automático, puede ser 18 años de tu vida, 20 o tu vida entera, ¿no? Si quieres, o sea, eso depende de la decisión de cada uno de ponerse a observar, ¿vale? Y el quinto aprendizaje que yo saco de esto que se deriva, se va derivando uno de otro es que nuestra fuerza creadora es arrolladora, es increíble, o sea, tanto para bien como para mal, tanto con pensamientos destructivos como con pensamientos constructivos, ¿no? Por ejemplo, la presencia del miedo, ¿vale? En nuestra vida me gusta poner este ejemplo, la presencia del miedo que es algo que todos sentimos en algún momento de una manera que parece involuntaria, ¿no? Es como que, ah, de repente miedo, es una señal estupenda de que de cuánto estamos confiando en nuestra fuerza de una manera inconsciente, o sea, tenemos pensamientos de miedo a los que les damos tanto poder, pero un poder tan fuerte que no somos conscientes pero nos lo creemos. Entonces, el miedo para mí es un ejemplo fascinante del poder que le estoy dando de manera involuntaria, ¿vale? A mis pensamientos, a esa mente, a ese ego, ¿vale? Entonces, este principio me hace darme cuenta que, ostras, realmente el poder de la mente es abrumador y lo admiro, ¿no? Y reconocer que es admirable, como os digo, tanto para bien como para mal. O sea, la gracia está precisamente en observar y cambiar, ¿no? Esos pensamientos. Que a eso voy ahora, ¿no? ¿Qué aplicaciones saco yo de esta ley? ¿Cuáles son las aplicaciones que yo encuentro? Bueno, en primer lugar, un bienestar y un desarrollo positivo para nuestra vida en todos los aspectos. El libro cita textualmente lo siguiente, dice, El estudiante de la filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en lugar de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Que es exactamente lo que os decía, ¿no? Que viene a decir esto que os acabo de leer que o estamos en piloto automático y las leyes nos dominan a nosotros o nosotros conscientemente ejercemos esa influencia y ese control, ¿vale? Entonces, la aplicación es dejar de vivir en este piloto automático, controlar con qué me estoy identificando y observarme desde lo que soy realmente, es decir, no observarme desde yo soy este pensamiento, yo soy esta idea, yo soy esta creencia, yo soy bla, 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 sino identificarnos desde el observador consciente que simplemente observa y ese eres tú, ese eres tú y esta es la aplicación más útil que yo encuentro a este principio y la segunda, bueno, he apuntado tres, la segunda aplicación súper, bueno, imprescindible que también entiendo y que el libro cita es el tema de la transmutación, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo que he puesto antes del miedo, decía que la presencia del miedo es una señal de que estamos confiando mucho en nuestra fuerza, ¿vale? En nuestro potencial creador, entonces, nos damos cuenta de que tenemos ese poder de transformar y de transmutar, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Bueno, muchas veces acostumbramos a pensar que para dejar ir un pensamiento negativo, por ejemplo, algo, un miedo, lo mejor es no pensar en ello, ¿no? Como ignorarlo, bueno, pues lo que nos dice el Kivalion y es esta aplicación súper útil que a mí me funciona genial, es transmuta el pensamiento ¿y qué significa transmutar el pensamiento? Bien, todo pensamiento tiene su opuesto, que esto lo vamos a ver en otro de los principios del Kivalion, todo pensamiento tiene su opuesto, hay una moneda y hay una cara donde está el miedo y hay otra cara donde está, podemos decir, el amor o el coraje, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Cuando sentimos miedo y cuando identificamos que hay ese miedo y que hay un pensamiento de temor, cambiarlo y conscientemente crear un pensamiento de amor y de coraje respecto a esa situación, es decir, a mí me da miedo esta situación y me entra una paranoia y un miedo con una situación en concreto y genero pensamientos irracionales, podemos decir, porque ya sabemos que el 90% de lo que piensa nuestra mente al final no ocurre, piensa una serie de cosas que no me dan miedo, entonces ahí observo y digo, che, te pillé, yo digo, yo cuando me pasa digo, te he pillado, te he pillado y voy a transmutar, voy a transmutar, entonces, ¿qué hago? Cojo esta situación y le doy una perspectiva pero desde el amor, desde el coraje y a lo mejor me vais a decir, ya claro, pero el miedo si hay, haced la prueba, os aseguro que no se pueden sentir miedo y amor a la vez, no se puede, o sea, y yo lo he intentado, pero, porque yo también pensaba que, bueno, una cosa no excluye a la otra, pero sí, y de eso se trata la transmutación, de ver que el miedo, su cara opuesta es el amor y es el coraje, ¿vale? Entonces, cuando tengáis esta situación, una situación así, haced la prueba, os invito a que hagáis la prueba y que hagáis esta transmutación y os pongo ejemplos concretos del miedo, como os decía, al amor o al coraje, de la apatía al amor propio, probad cuando tengáis pensamientos de apatía y sustituid estos pensamientos por un pensamiento de amor propio y vais a ver cómo es imposible sentiros apáticos cuando el otro pensamiento está presente, ¿vale? ¿Qué más? La ansiedad, que esto está muy vivo en todo es también la ansiedad por la confianza y la calma o la vergüenza por el valor, ¿vale? Haced la prueba cuando vengan estos pensamientos, esta prueba de transmutación. Y por último, hay muchas aplicaciones más, pero para no tirarme aquí horas, la tercera aplicación útil que yo encuentro es preservar la paz interna que es nuestro mayor tesoro. ¿Y por qué? ¿Por qué este principio de que todo es mente, de que todo es consciencia me ayuda a preservar la paz interna? Veráis, yo lo veo de esta manera. Puesto que todo es consciencia y la consciencia es la verdadera realidad, es la única verdad, como os decía antes, como dice el Givalión, esto, este plano físico, el circo que tenemos montado aquí, porque esto es un circo de las diferentes mentes entrelazadas y jugando entre ellas, es una ilusión. Todo es una ilusión que crea nuestra mente. O sea, realmente es así. Entonces, a mí, percibir la vida desde este punto de vista, de manera de que yo soy una espectadora, que por supuesto formo parte de esta ilusión, pero todo lo que está pasando es un juego, es una ilusión. Vale la pena realmente enfadarse, vale la pena realmente sufrir, o sea, generar pensamientos de sufrimiento, iba a decir aposta, ¿no? Pero es que muchas veces lo hacemos aposta sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, la aplicación de este principio, como os digo, para mí, es extraordinaria en este aspecto de reconocer que todo esto es una ilusión y que por lo tanto, ¿por qué voy yo a indignarme, a generar una ansiedad por eventos externos que yo no puedo controlar? Y lo sé que yo no puedo controlar, ¿no? Y observamos, ¿no? Esto, pues como os digo, es un circo de mi mente, de la mente del otro, bla, bla, bla. ¿Y qué gana uno perdiendo los papeles? Si es todo una proyección, ¿no? De las creaciones diversas que vamos haciendo. Entonces, esta es la tercera aplicación, os la resumo, bienestar y desarrollo, transmutación y preservar la paz interna, ¿vale? Este es el resumen del primer principio del Kivalión, de la primera ley del hermetismo, si queréis, y bueno, espero que os haya gustado, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Mientras, os digo que en el siguiente live que voy a hacer la semana que viene, el miércoles o el jueves, ya voy a ver, os avisaré, voy a hablar de la segunda ley o el segundo principio que es el principio de correspondencia, ¿ok? Y bueno, deciros que ya tengo mi web lista, se llama irismolinacianca.com y os invito a ir para que os descarguéis gratuitamente un ebook que he creado sobre la consciencia y sobre bueno, pequeñas prácticas que podéis ir haciendo en vuestro día a día para precisamente posicionaros en este observador consciente, ¿vale? Y bueno, os pido también a todos los que habéis estado aquí que os animo, ahora va a quedar este live guardado en el feed de Instagram, a que dejéis un comentario con vuestra opinión, qué os ha parecido, qué pensáis de este principio, ¿ok? Y así pues lo compartimos y puede llegar a más personas y a mí el feedback ya sabéis que me encanta y me sirve. Así que bueno, Jorge, muy bien lo que me dices, muy bien explicado, muchas gracias a todos los que me estáis escribiendo, pues gracias, es un placer compartir todo lo que aprendo y mi punto de vista con todos vosotros. Hola Diego, que acabas de llegar y bueno, eso, lo dicho, dejo el vídeo para que todas las personas lo vean, los que nos han podido conectar, me dejáis vuestros comentarios con vuestra impresión, con vuestras ideas, como os decía también, estos equivalentes, un manuscrito que no es mucho, pero que da para, o sea, yo lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo surgen ideas nuevas, o sea que cuantos más seamos hablando del tema, más ideas constructivas y positivas e inspiradoras vamos a tener, ¿vale? Me decís por aquí, a ver, perdonad, me decís por aquí, Juama, por ejemplo, lo que muchas veces me hace sufrir es saber la teoría pero no ser capaz de aplicarla de forma práctica, sí, esto yo creo que nos pasa o nos ha pasado a todos en algún momento y estamos en el camino, o sea, al final, como digo siempre, no somos un Buda y no podemos, o sea, pretender dominar algo que no se nos ha enseñado nunca, por cierto, y que debería de enseñarse en las escuelas, con lo cual es muy difícil, pero conocer la teoría ya es un paso, entonces, Juanma, como tú, hay muchas personas que me lo han dicho, seguid por ese camino y seguid y seguid y seguid y lo importante es no culparse, ¿no? Porque si me culpo porque, oye, es que me sé la teoría pero no sé ponerlo en práctica, si me culpo, si os dais cuenta, estás yendo contra el propio principio que es precisamente que la consciencia lo es todo y que tu mente solo está divagando y te está haciendo sentir culpable y tú te estás identificando con ella, entonces, todo el rato, dale la vuelta, dale la vuelta a la tortilla, a la vez que sea necesario y ánimo y adelante, ¿ok? Me dicen por aquí, Denise, cuando estás muy implicado efectivamente y algo te decepciona profundamente, es valiente y realista asignarlo todo a la ilusión. Sí, así lo creo verdaderamente, o sea, al final creo que nada es visto desde la óptica del observador consciente, por supuesto, nada es tan importante, al final nunca pasa nada, desde esta óptica lo que al final pasa es nada, si lo veo desde el punto de vista de la mente, de un apego a la mente, al pensamiento, al ego, claro que voy a sufrir, claro que voy a ver que esto no es una ilusión y que, ¿no? Entonces, observar desde esa verdad creo que es muy liberador y muy transformador y que además no estás haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, a veces he oído comentarios de, bueno, ¿y qué aporta eso? ¿Cómo que qué aporta? O sea, aporta una transformación interna brutal que eso luego se refleja en todo lo demás, ¿no? Y yo siempre digo que la transformación del mundo no viene por decirle a los otros lo que tienen que hacer y cómo tienen que actuar, sino por tu propia transformación. Una revolución interna lleva a la revolución externa, indudablemente, y de eso se trata. Berta, muchas gracias, me dices. Muchas gracias a ti y es una sorpresa y una maravilla tenerte aquí. mis amigos de Chile que estáis todos conectados, me fascina que estéis aquí escuchando, muchísimas gracias. Denise, me dices que que era una pregunta. Vale, me pregunta si es valiente y realista asignarlo a una ilusión. Para mí es lo más valiente que puedes hacer porque estás, o sea, no se trata de ya bueno, como esto es una ilusión pasó de todo. No, no, no. Se trata de ver, de asumir, de observar lo que está pasando y sentirlo, por supuesto. Hay que sentir el miedo, pero no dejarse llevar por él, ¿no? Ver que es una ilusión efectivamente y que está muy bien sentirlo y está muy bien observarlo. Pero yo decido si quiero dejarme llevar por ese miedo y consecuentemente quiero que mi vida, mis acciones se dejen guiar por él. Así que sí que creo que es un acto de valentía. Desde mi punto de vista al menos. Es un acto de valentía. ¿Qué más me decís? Para la mente igual es importante la integración y desintegración. Cuando sentimos miedo o angustia es porque nos integramos a esas emociones. Hay que desintegrarse a esas emociones densas. Completamente de acuerdo es lo que comentaba antes. O sea, no identificarse siento que es la clave. no agarrarme a un pensamiento y pensar que yo soy esa cosa o que yo soy mi ego da un respiro y nos deja ver las cosas con perspectiva. Jorge me dice ahora son tiempos difíciles de mucha soledad entonces yo creo que aplicar esos principios viene muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Jorge, gracias y bueno gracias Diego por tu por tu comentario y bueno a todos los que me estáis pues bueno agradeciendo y dando vuestro calor vuestro apoyo agradeceros a vosotros de verdad vuestra implicación en vuestro desarrollo para mí es un placer de verdad lo hago de corazón el compartir todo esto y bueno me emociona muchísimo estar día a día acercando esta información a más personas y bueno ojalá os sirva os inspire y os ayude que de eso se trata ¿vale? bueno os mando un abrazo ahora sí me despido os dejo el vídeo en el muro de Instagram dejad vuestros comentarios y os espero en el podcast también creo que me preguntaban por ahí que cuando va a salir el episodio el siguiente episodio pues lo voy a sacar la semana que viene no sé